hola 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 te habla Liz Rivera MTB y hoy vamos a estar corriendo por el viejo san juan con el grupo de los ciclópatas pendiente el videito ya sabe si le gusta el videito dale like y compártelo bye comenzó la acción aquí vamos a salir de ciertas conversiones para irnos por el viejo san juan mira qué hermoso está aquí así que mi gente que disfrute este hermoso ambiente son las 7 y media ya me hacía falta volver nuevamente a esto correr bicicleta así me gusta que sean puntuales estos son los primeros que llegaron estos son los capitanes no no aquí no hay capitanes esto se hizo para divertirse hay de todo aquí pero no hay capitanes nos fuimos con los ciclópatas nos fuimos con el mira cuál es la ruta porque no sé nada ay desde que visitemos las puertas estamos bien como te llama el coper que el coper can así que nos vamos a hacerte convenciar hasta lo isa, hasta piñones hasta la playa allá abajo lo hizo vamos vamos para lo isa y después subimos para Tieno San Juan primero vamos para San Juan y después nos trabajamos ah pues de hecho hasta allá abajo la playa lo hizo casi calorina no vamos para allá hasta que orina para allá abajo hasta acá comenzamos el banejario estamos en la playa Escambrón buenos días mira qué bella esta playa para tener una noche romántica un día hermoso, ¿verdad Zuri? ah qué bella sí sí tú estás metido en esta playa? sí tú estás metido ahí? sí un día sí 이런 sí é sí 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 Aquí estamos por la orilla de la playa, aquí para tirar fotos sería perfecto, que hacen bodas, es bonito. No, 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 no. Aquí bajando, es lo que me gusta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. no ríes huepa aquí estamos llegando al morro la luz es un morro Mucha gente caminando, despejando la mente, disfrutando este hermoso paisaje. Este sonido es botón braque, es falta de uso. Tan pronto llegué a casa, he hecho desmontar la bicicleta y lubricarla. De verdad que sí. Le había puesto un botón braque, ese era mi casa, yo espero que no se haya dañado, porque es bastante caro que me salió. Aquí está mi chico, tiene la sección de fotos. Y este anda vuelta y vuelta y vuelta. Me gusta este, creo que no se ha ido dando vueltas. Está bien, la sección de fotos es la garita. Ay, no empiece, no empiece. Buen día. Buen día. Hamburg. Buen día Obi. Buen día. Buen día Obi. Buen día,emovi. este bueno porque yo lo compré cerámica y tú sabes tú sabes lo caro que es me salí está feo y sin viaje la cuartita y sin viaje ya amo las puertas amo las puertas amo las puertas amo las puertas se mueve entre subidas me llaman amo las puertas amo las puertas amo las puertas voy a mí wow qué fácil mira qué hermoso está aquí esto ya está dominando las puertas son las 25 libras que rebaje escucha ese sonido fue mi botón braque lleva a casa y aquí está lo se ha dicho me desespera así que pendiente a mi canal que le voy a subir este vídeo de la corrida una corrida por el piso san juan de paseíto por los ciclópatas siempre con ellos se pasa súper brutal espero que haya le haya gustado el vídeo ya sabe darle like y suscríbete a mi canal de cibera mtv